Vamos a comenzar con la planeación de la temporada 2023 y vamos a comenzar con el número de periodistas de la categoría Sub-14 el nombre del perteneo 140 aniversario de la ciudad de Silapolíe comenzamos planeando la valla menos vencida que fue para los clubes Juventud Unida y San Rafael le decimos que vengan por acá a los presentantes de los clubes les damos un fuerte aplauso en la categoría Sub-14 muy bien vaya un momentito para la foto acá ahí ya queda registrado también Juventud Unida y San Rafael vaya menos vencida en el perteneo perimental Sub-14 140 aniversario de la ciudad de Silapolíe un aplauso para ellos y ahora también que se convirtió en la foto vamos a premiar a los goleadores Juan Delgado de Juventud Unida y Valentina Pintana de San Rafael o sea vamos a ver a los goleadores Juan Delgado de Juventud Unida y también aquí Andrés en representación de San Rafael usamos la de la foto ahí está goleadores cuantos y cada uno de los clubes y el campeón de este torneo perimental seguimos torneo perimental Sub-14 vicecampeón San Rafael así que Andrés nuevamente recibe el premio le damos un aplauso para los vicecampeones de San Rafael Sub-14 y el campeón de este torneo perimental siendo con este aniversario de la ciudad de Silapolíe fue Juventud Unida así que un aplauso para Juventud Unida gracias muy bien muy bien la felicidad entonces para Juventud Unida campeón de este torneo de la ciudad de Silapolíe y el campeón de este torneo de la ciudad de Silapolíe nos vamos a la categoría Sub-15 Copa Rafael Peralarre y vamos a comenzar por la valla menos vencida del Sub-15 que fue para Juventud Unida entregamos el premio entonces aplausos 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 para él vaya menos vencida de Juventud Unida goleador la categoría Sub-15 de 12.023 en la Copa Rafael Peralarre Lautaro Lautaro la cava el independiente aplausos 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 y la felicitación para él aplausos la cava aplausos 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 la categoría Sub-15 Juventud Unida Juventud Unida a la categoría Proconsul 17 Copa Luis Lima Ponce vaya menos vencida para el Club independiente sí perfecto excelenta eh seguimos 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 Mientras vamos a inventar lo más importante. Ahí está. Bueno, seguimos en categoría sub-17, entonces, la previa de la temporada 2023, categoría sub-17, Copa. Luis Lima Potum se va a llamar a la vencida. Ahora sí para que un independiente de Pocahontas de Belén. Un aplauso para ellos. Muy bien, Juliana. Estrella Jimena. Independiente vaya a menos de la categoría sub-17 temporada 2023. El goleador de la categoría sub-17 temporada 2023, Copa. Luis Lima Potum se fue Mauricio Pulis. El independiente. Un aplauso para Mauricio Pulis. ¡Aplausos! 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 Felicitaciones para Mauricio Goleador Goleador Sub-17 Copa de Lima Ponce Vicecampeón Sub-17 Juventud Unida El aplauso para el Juventud Unida La Copa de Sub-Campeón Sub-17 de la temporada 2023 Y ahora sí, recibimos Al campeón de la Copa de Sub-17 Copa de Luis Lima Ponce El club independiente El aplauso para el presidente de la Copa de Sub-17 Con el primer interés Que la Copa de Sub-17 Copa de Luis Lima Ponce Bueno, pues el aplauso del goleador Que sigue la Copa de Campeón Sub-17 Para el club independiente